Realmente llevo como fácil dos o tres semanas sin jugar competitivo Osea para que se den una idea de lo que voy a manquear en esta partida Porque en serio, standoff prácticamente ya no juego eh, así que ojito Bueno acaban de tapear a mi compañero, pero parece perfecto Wey no me acuerdo ni como iba en cual, osea el tema de los del pink y tal No me acuerdo de nada Vamos a agarrar la calla, ya que no tenemos nada que perder Aunque estoy forzando como estúpido, pero bueno Me he tenido la oportunidad de dispararle a uno wey, porque es que me muero insta Se me olvidó como jugar Y hay un tipo, tengo otra aquí a la izquierda que me tengo miedo de eso Este timing... Nah gente, Pablo, grande ¿Qué hace Pablo? Fuera pedo y no es broma gente Hay días que se me olvida que el juego está en plan temática Halloween Wey nuestro... ¡Dios! Pues esto empieza a dispararle y se va al tipo Bien, ya hicimos daño, creo que es la primera bala que insertamos en esta partida Vamos a apoyar a este, aunque tiene un humo aquí en la cara Bastante feo Nooo, le hubiéramos apuntado bien a la cabeza y se moría A ver si no me quique en extraño un kick de los rusos Tengo mucho tiempo sin sentir un kick de un ruso Fuck wey, no sé, me siento que estoy jugando Club Penguin en vez de standoff Es raro explicar No sé por qué vente esa neita ahí wey, no me pregunten Bueno No sé qué hacer wey, me siento como un niño perdido Al que invitaron a jugar pero no sabe cómo se juega, ¿sabes? El tal de... Ah si yo hago eso, ah si estoy haciendo mucho wey Nah, ese era mío wey, ni audio tenía el tipo ese Te voy a robar esto Uh, este M16 de Liz El M16 Liz O el M Liz sería, ¿no? M Liz Me va a matar a mí wey, no sé Estoy tonto, estoy inmenso Me ha matado al otro de hasta Narnia wey No lo mató, what the fuck No, me tosqueo, no Sabes que estás jugando mal wey cuando te tosqueas con una pared Cuando te pasa es que wey, estás en la mierda También cuando te pasa eso Vamos a seguir agarrando laca porque bueno, es lo que... Estrenarla porque no tengo prácticamente kills, tengo 52 o sea Ya hace dos semanas que me salió laca Y bueno, llevo 52 kills wey Ya calculará más o menos cuánto juego wey Me cago en las flashes Ya extrañaba esto También eso extrañaba wey Bueno gente, poco se habla ¿Qué les parece el... Deje dragon glass? Me gusta la verdad Bueno, la gente aquí ya es como que es un poco pro, ¿no? Es como que ya está a otro nivel wey No sé No recuerdo que dieran headshots así de random, ¿sabes? Me crees, si te digo que le estoy picando al botón de saltar Pero no le estoy dando al botón O sea, es como que le estoy dando a la parte superior de la pantalla ¿Por qué? Porque ya no tengo memoria muscular wey Entonces como que tengo que estar viendo todo el rato el HUD Para ver dónde están los botones Porque si no, no me acuerdo Y le pico a un lugar donde no hay botón No sé dónde jodear wey Soy tonto wey Es como el amigo tonto Voy a comprar famas Por presumir ahí Estoy haciendo algo Me compro unas famas Mira, él tiene un DG Creo que es el del M9 Ustedes van a ir, ve No puedo abrir el mapa wey No le doy No le atino Dios Estamos jodidos wey 1-8, vamos No, sí Me hubiese gustado terminar esta partida a cero wey Probando el Burial Flies DG Con cero kills Claro que sí Bueno, buenas tardes Probablemente la llamo La gente es como que está a otro nivel wey O sea, no recuerdo que me tiran headsets así El M16 de Liz Vamos a ver si nos da suerte Me asusté wey Pensé que estaba ahí a la derecha No, esa flash que ¿De dónde se la sacó? Nada, encima me sale haciendo perifair wey Maldito, ahí está No sé wey No mames Como no lo mate Wey, se me olvidó de la existencia del tanto Oh my god Me saqué de onda cuando lo sacó Dije ¿Qué cuchillo es ese wey? Ojo Me cae de la boca Bueno, me... Ay Oh no Oh no amigo Pobre loco Humillado Nada, encima los rusos como son de burlesco wey Nada, men ¿Qué voy a hacer con una Five-7 contra M16, AKR-12? Estos tipitos wey Ah loco, pensé que me moría por un momento No, pensé que lo había matado yo Me confundí con los sonidos Era el sonido del headshot que me había metido Desde que yo lo había matado Nah, este tipo ya dijo Ya no juego wey Te imaginas que sea el de la Nate Ya no juego wey Nice La suerte de burro Y eso ya no fue mucha suerte wey No wey, es que me van a volar el plano aquí Wey La suerte que estoy teniendo Justo empecé a disparar y asomó Prefire de la voz No, te la robo Primero el de la Nate y leo el otro que se me atraviese No mames wey ¿Cómo le pega ese sticker de estos? Bueno, son rusos Ya me iba a quejar pero son rusos Ya nadie pasa por ahí wey ¿Qué pasa? Ya les da miedo Antes todo el mundo pasaba por ahí wey Ya no ahí Pasa por ahí Ya crecieron Ya aprendieron Aguantando pixel y todo ¿Sabes? ¿Qué es ese llavero que trae wey? Nunca lo había visto En serio Ah ya 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 me acordé Es que no me acuerdo Es el que yo tenía en mi M16 wing Creo Y justo enseña el arma Parece que me está escuchando Grande Pablo Vamos a agarrar La fuerza de Liz Lizbeth dame fuerzas Y deja Que ya no vaya en 5.13 por favor Es que Liz falta aquí en un arranque Para que me carree ¿Verdad que sí? Wey ¿Te das cuenta que me voy y B Y todos van A Y me voy A Y todos van B Tremendo Aquí ya no confío Cruzarme Porque a lo mejor está el mismo enfermito Aumentando pixel Míralo Ahí está el tipo Gracias hermano Te quiero Grande Pablo Mira Voy a ir A Y van a ir B Wey Estoy diciendo Grande Pablo Y va igual que yo Pero bueno Grande Pablo Es que te dije Loco Es que Si no me conociera Este juego Ya Cagamos Wey Quedamos los más mensos No Pablo Nada wey Tremenda flash Se aventó El amigo este Pues ye ye Gente Tengo curiosidad Lo de los puntos Wey No me acuerdo nada Pero bueno Me voy a bajar Si o si Porque si me acuerdo Que me quedé Nada de champion Bueno Me bajó What No sé Que pasó Gente Me pueden explicar O sea No entiendo What What No sé No me recuerdo Que era así What the fuck Porque estoy en ranger Así de uno Y me bajaba Cuatro puntos Bueno Misterios Que nunca se sabrán No sé I Que nunca se sabrán Gracias.